Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? ¿Acaso no los viste? Gente increíble Sony contrató a la escritora Elena Grishima Espero decirlo bien, pero bueno, el caso Es una guionista que tiene varios premios Y es rusa O sea, estos Hollywood se suelen hacer muchas veces cuando quiere hacer algún personaje, alguna procedencia Para darle un poquito más de contexto, ¿no? Así que otra prueba más De que el camaleón, Dimitri Como ya dije ayer que el actor Es... ¿Cómo se llama? Nukam o algo así Un actor, un nombre muy raro, ¿vale? Había se contratado y su personaje Solo se sabía que se llamaba Dimitri El nombre que tiene el camaleón En los cómics Si es el personaje que se cambia de cara Así que esta película Que va a tener ciertas connotaciones de espías Por lo visto Es... tal Está claro que puede ir por ahí los tiros, ¿vale? Además, como ya dije en el vídeo de ayer Dimitri es hermano político de Sergei Kravinov, ¿vale? Eh... Craven Y que salga Craven ¡Wow! Puede ser muy, muy épico Bueno, pues dejadme lo que pensáis de esta noticia El hype que tenéis por esta película Yo, la verdad, Spiderman es mi segundo personaje Vale, el favorito Ya lo sabéis todos El primero es Dale Devin Y yo estoy alucinando Alucinando porque Joder Los seis siniestros Se vienen, se vienen Y sobre todo la posibilidad de tener a A Craven el cazador Que Spiderman en esta película Pueda vencer, encarcelar O por culpa del destino Incluso que Dimitri muera por culpa de Spiderman Y eso provocar que Craven Vaya a vengarse a Nueva York A cazar a la araña Eso para mí sería tremendamente épico ¡Oh, oh, oh! ¿O no? Bueno, pues Dale un buen me gusta y comparte este vídeo Si apoyas mucho el canal Estate pente mañana del super directo De la... Del panel de Warner Que la vamos a liar parda Y sobre todo Píllate el sorteo de InstaGamer de las camisetas Y No te olvides del Del enlace de InstaGamer de las camisetas No, las camisetas son sorteos aparte Enlace de InstaGamer ¡Ja, ja, ja, ja! Es donde puedes pidarte los descuentos veraniegos Para tus videojuegos de PC Nintendo Switch PlayStation 4 Y Xbox One Vaya lío Es que... Es que es un follón todo esto ¡Ja, ja, ja! Bueno, en serio ¿Estáis ilusionados por poder ver a Craven Y a los seis siniestros en el UCM En un futuro? O quizás no tan futuro ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja! Bueno... ¡Ah! ¡Qué aburrido! Pues... ¿Qué aburrido? Recuerde que en seguida ¡No! ¡ 생겼 mitad 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 năm! ¡Vamos a seguir!